Dicen que la clave del éxito sexual de Marilyn Monroe radicaba en su forma de andar. Lo que está claro es que nuestros movimientos, la forma en la que nos sentamos y andamos, dicen mucho más de nosotros de lo que pensamos. ¿Cuál es la forma correcta de caminar por la calle? Tienes que andar de una manera relajada, pero no tienes que ser un balnarr, no tienes que ir con los hombros cargados, no tienes que tener un movimiento pesado. Yo creo que también es bonito andar por la calle de una manera bien coordinada y con un movimiento ligero, agradable, yo creo que también es muy importante. A la hora de sentarme siempre me crea la duda de cómo es la forma correcta. Mucha diferencia si llevas un pantalón, que te da más libertad, que te puedes sentar de una manera, digamos, más informal, que si llevas una falda, que ya tiene una manera de sentarse muy concreta, muy clara. Entonces, bueno, en el caso de la falda siempre tienes que tener cuidado de tener las piernas bien cerraditas, porque después ya sabes los paparazzis, lo que pueden hacer. Y después puedes cruzar hacia un lado, incluso también puedes cruzar la pierna, siempre y cuando la falda no sea muy corta, porque queda muy feo. Depende en qué sitio estés. Es lo mismo estar en una discoteca, que estar en una reunión, que estar en una reunión, que estar... Yo creo que cada persona sabemos en el ámbito en el que nos movemos y tenemos que actuar en consecuencia. La espalda es muy importante que nunca esté colgada, que los hombros no estén caídos, tienes que tener una actitud relajada, pero que nunca seas un, como decimos aquí, un maldarra. Eso es muy feo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras manos, con nuestros brazos? Yo creo que no tienes que reprimir nunca tu carácter, porque no sería muy natural. Yo pienso que si una persona es muy expresiva, tiene que expresarse. Claro, no estás sin parar de mover los brazos, hay que controlar un poco. Pero yo creo que también es muy feo el reprimirse, porque en definitiva no queda natural. Íñigo, una de las dudas que a mí me surge es si tengo que pasar mucho tiempo de pie. ¿Cuál es la postura correcta? Puedes pasar de una manera discreta el peso de una cadera a la otra. Evidentemente que la espalda tienes que estar bien erguida.